Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os quería presentar la nueva versión de Ubuntu 13.10 Southie Salamander, que traducida de español significa Salamander a la Descalada, y que sale hoy 17 de octubre de 2013 de manera oficial. Bueno, respecto a los cambios de esta versión, en el escritorio apenas encontramos cambios, lo que sí que vamos a encontrar cambios son en el menú de inicio de Ubuntu, y como ya nos tienen acostumbrados Canonical, que es la empresa que desarrolla este sistema operativo, nos propone mejorar la experiencia de la conexión entre el escritorio e Internet, que últimamente, como ya habíamos comentado en anteriores vídeos, pues Internet es muy útil y nos revela resultados bastante importantes para nuestro día a día, ¿verdad? Vamos a ver el menú de inicio de Ubuntu, un poquito y repasarlo así de forma ligera. Según lo abrimos, vemos las aplicaciones y archivos y carpetas recientes, ¿vale? Como veis aquí, podemos mostrar más o menos resultados. Bueno, la parte de abajo son las diferentes partes del menú de inicio. La parte primera es el menú de inicio, donde vemos la actividad reciente. La segunda parte, digamos, son las aplicaciones, tanto las usadas como las instaladas, como sugerencias del centro del software, ¿verdad? Como veis, como el menú se ve pequeñito por defecto, vamos a hacerlo grande aquí y lo vemos en grande, y ya podemos verlo. Los complementos del tablero es la parte nueva que ahora regresamos a explicarla bien. Vamos a seguir avanzando y aquí vemos esa parte de archivos y carpetas recientes, igual, nuestros vídeos, ¿vale? Y también vídeos en línea, nuestra música, las fotografías, tanto en local como en remoto, ¿vale? Podemos ver que esta está en Picasa, que actualmente se llama Google Plus Fotos, pero bueno, vamos a ver para que veáis cómo se abre el navegador web, ¿vale? Y vemos la foto que ya tenéis y la publicación donde estaba incluida esa fotografía en Google Plus, ¿vale? Vamos a minimizar esto y seguimos con nuestro menú de inicio de punto. Bueno, después de las fotos viene esta parte, que es la parte social, y aquí vemos los mensajes de nuestras redes sociales. En este caso, pues es Twitter, que es la cuenta que tengo conectada con las cuentas en línea de Ubuntu, ¿vale? Y aquí vemos los mensajes de mi cuenta de Twitter. Y ahora vamos a regresar otra vez a la parte de aplicaciones, ¿vale? Porque vamos a ver esta parte, que son los complementos del tablero. Los complementos del tablero, es esta nueva parte que tiene Ubuntu, 13.10, ¿vale? Y que digamos que activa o desactiva lugares donde buscar, o sea, los motores de búsqueda. Tenemos, por ejemplo, el servicio Reddit, que es una red social muy conocida, SoundCloud, ¿verdad? O la famosa lenta de Amazon, no puedes. Ahora se ha convertido en un complemento del tablero. Bueno, pues aquí podemos simplemente activar o desactivar. Ahora, cogemos, pulsamos con el botón derecho. Y bueno, ahora está deshabitada, pero la podemos activar. Pero la podemos desactivar. Y fuera. Y se acabó. Y ya no buscaría nada en Amazon. Ya no ofrecería resultados de Amazon. Como está deshabitada, pues ya no lo ofrece. Bueno, tenemos un montón de complementos, ¿vale? Para buscar en sitios, digamos que son como motores de búsqueda. Perdón. Me he estado agarrando. Y luego... Vamos a ver también cómo buscar. Así que vamos a ver... Vamos a regresar aquí a la casita. ¿Vale? Y vamos a poner, por ejemplo, una palabra como Madrid, que es la ciudad donde vivo yo. Y vamos a empezar a jugar... A ver qué nos dicen los resultados. A ver qué nos cuentan. ¿Ves? Es decir, archivos y carpetas. El clima. Información. Pero podemos aquí dar aquí. Esfiltar resultados. Y pues podemos desmarcar archivos y carpetas. Y decimos que queremos ver noticias de Madrid. Aquí tenemos la música que ahora no queremos ver. Social. Y de la web. ¿Ves? Y va apareciendo resultados. De contenido que aparece con la palabra Madrid. Y ya pues podemos ver lo que sea. Llegamos a esto. Esto es Twitter. ¿Vale? Esto es información. Referencia. Aquí tenemos noticias. Vamos a coger... ¿Veis? Por todo derecho. Y bueno, en este caso... Pues esta es una noticia de Google News. ¿Vale? Podemos aquí también... La parte de abajo decir que de dónde queremos... O sea, la parte de abajo que son los orígenes. De dónde queremos que consulte, ¿no? Pues vamos a quitar esto. Que son los marcadores de Chromium. ¿Vale? Y vamos a quitar... Google News. Veis que está marcado. Vamos a quitar... Vamos a quitar... Si queremos ver fotitos. Y casa. ¿Vale? Y luego... Y de la Wikipedia. Vamos a quitar esto. Para que veáis el montón de resultados que nos ofrece ya Ubuntu. ¿Vale? ¿Veis? Nuestras fotos locales. Vamos a quitar las fotos. Noticias, información... Bueno. O sea, para que veáis. Está haciendo la tocha de 3. Vamos a ver qué nos cuenta. Esto se abre incluso de 4Square. Resultados de 4Square. O sea... Yo creo que... Como vemos. Pues se centra en ofrecer búsquedas. En ofrecer búsquedas y traerlas directamente lo que queremos a nuestra casa. Así que... Bueno. Para que veáis. Vamos a hacer la búsqueda con la palabra Ubuntu también. Un poquito. Y pues lo mismo. Vamos a quitar... Vamos haciendo filtros aquí. Y decimos qué queremos buscar y qué no queremos buscar. Ahora no queremos buscar aplicaciones. Pero sí queremos buscar información. Queremos buscar música. Queremos buscar noticias. Contenido social. Y de la web. Y aparece un montón de resultados. De Reddit también. Ubuntu. La tenéis aquí. La página web de Ubuntu. Ubuntu.com. La abrimos. Y ahí lo tenéis. En esta ocasión se ha abierto con Firefox. Pues por el... Pues porque estará como... Para abrirse con Firefox. Ya que Firefox es el navegador por defecto. Que viene con... Con Ubuntu. Pues abrirá. Pero vamos. Que yo tengo Chromium. Pero Firefox viene por defecto con Ubuntu. Así que en este caso no hay problema ninguno. Podéis usar el software a vuestra elección. El software de navegación. Tanto... Chromium. Como Firefox. Bueno. Yo creo que queda bastante claro. ¿No? Cómo funciona un poco. Veis. Tenemos también aquí música. De Ubuntu. No sé qué. Vale. Mira. Este que es. SoundCloud. También veis. SoundCloud. Para que veáis. O sea. No tenemos ni que salir del menú de inicio de Ubuntu. Y ya nos empieza. A dar contenido. Que eso pulsamos. Y ya se nos abre el navegador de internet. Pues con el contenido que queríamos. Ni más. Ni menos. Yo creo que. Esto es bastante útil. Para mi gusto. Porque nos permite buscar. Directamente. En un solo sitio. Está integrado. Vale. Pero quizás. Yo hubiera pulido. Un poquito. Esta parte de los orígenes. Porque tiene demasiada información. Y a lo mejor es un poco lío. Para los usuarios más principiantes. Pero vamos. En cuanto te acostumbras un poquito. Vas a ver que es muy útil. Para nuestra vida diaria. Pues el poder buscar resultados directamente. Pues yo que sé. De cualquier cosa. Y que nos lo traiga. Pues por ejemplo. Vamos a ver las noticias de Madrid. De nuevo. ¿Verdad? Vamos a ver. Y que nos lo traiga. Directamente. O sea. Aquí. Al menú de inicio de Ubuntu. Ni más ni menos. Nos vamos a dejar. Ahí las noticias. Vale. Quitamos referencia. Vamos a quitar la referencia. Ahí está. Vale. Y tenéis las últimas noticias de Madrid. Como esta. Eso sí. En este caso. El proveedor es Google News. ¿Vale? Como vais a ver. Se habría Google News. Pero te lleva de Guardian. ¿Vale? Que es la fuente. Y te cuenta ya del nombre este de Atreal Madrid. Bueno. Pues yo creo que. Aquí habéis visto más o menos lo más importante. O sea. Los complementos de tablero. ¿Vale? Que esto es lo nuevo. Que digamos que. Activamos y desactivamos. Los motores de búsqueda. Digamos. Y aquí. Pues cuando buscamos una palabra. O lo que queremos. Pues tenemos que ir filtrando. Pues si queremos una noticia. O si queremos documentación. O lo que sea. Vamos a poner también Android. ¿Vale? Ahí tenemos. Archivos y carpetas. Las sugerencias las podemos desactivar. ¿Vale? Social. Y la buena. Y noticias. Y la música. Ahora como no queremos buscar nada de Android. Pues lo quitamos. Libros y gráficos. Y código. También tenemos hasta código fuente para los desarrolladores. O sea. Como veis. Empieza a buscar por internet como un loco. Y te lo muestra. Directamente en el menú de inicio. Sin tener que abrir en el navegador. ¿Veis? Por ejemplo. Esto es un tweet. De la Android de libre. Que te lleva ahí. Y ves un tweet. Pues yo creo que. Queda más o menos claro. ¿No? Como es. El nuevo menú de inicio de Ubuntu. Y nada. Muchas gracias por ver el video. Y un saludo. Y un saludo. Y un saludo. Y un saludo.